En esta oportunidad las cámaras del resumen de noticias estuvieron en Arequito, más precisamente en el predio del 9 de julio. Allí se estuvo realizando otra de esta tradición que tiene el pueblo de Arequito con la milonga para recordarte. Allí pudimos realizar nota con Pablo Ramos, cantor de los herederos del compás. Y también tuvimos una persona que estuvo realizando las entrevistas, un colega que la verdad no solamente hace buenos análisis deportivos, sino que también es muy buen bailarín y ha tenido muchos reconocimientos en otras oportunidades. Estamos hablando de Juan Carlos Faraoni que tuvo la posibilidad de ser también notero. En la siguiente nota que vamos a compartir estuvo realizando entrevistas a bailarines. No de aquí cerquita, muchos se vinieron a esta milonga para recordarte de Buenos Aires, de Tierra del Fuego. Hay bailarines de Córdoba, de Entre Ríos y de muchos otros lugares que se hicieron presente este sábado en Arequito. Compartimos con ustedes las imágenes, notas y entrevistas. Pablo Ramos, los herederos del compás, estuvieron hace instante en la ciudad de Casillas. Sí, la verdad que re lindo el Teatro Dante. Volver al Teatro Dante después de siete años, habíamos tenido la oportunidad de ir con mi papá en aquella vez. Bueno, volver a reencontrarme con gente que había ido en esa oportunidad, muy lindo, muy lindo por suerte. Y ahora aquí, en este encuentro interprovincial, porque hay gente de seis provincias, increíble. Milonga para recordarte, Gustavo, siempre con su cariño y con su esfuerzo para organizar estos lindos eventos. Pablo, ¿esta noche qué vamos a presentar? Bueno, los herederos del compás, una orquesta que todos, o muchos, mejor dicho, conocen. Repertorio de Juan D'Arienzo por excelencia, bailable. Y también para escuchar a aquellos que no quieran bailar, pueden escuchar los éxitos. Algunos de tantos éxitos que hizo el maestro Juan D'Arienzo. Bueno, mi aporte vocal, homenajeando a mi querido papá Osvaldo Ramos, último cantor de su orquesta. Bueno, y esta noche van a tocar para los campeones. Sí, van a estar Fernando y Steffi, dos queridos compañeros también que habían tenido la suerte de compartir compañía con la querida Mora Godoy. Hicimos una temporada de Chantecler ahí en el metro. Así que, muy lindo reencontrarlos hoy, campeones del mundo. Y va a ser un lindo encuentro también artístico. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes por venir a cubrir el evento. Y bueno, a disfrutar y a compartir esto lindo que nos gusta, pasional por suerte, el tango, nuestro querido tango argentino. Buenas noches. ¿De dónde son? Buenas noches, desde Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo llegaron aquí? Sabiendo del evento, hace mucho tiempo, gracias a la promoción de la gente de aquí. Y bueno, es un evento que se realiza acá algunos meses y es muy hermoso el evento. Y bueno, aquí estamos para compartir el tango. Yo soy de Villa Constitución, cerca de la localidad de Rosario. Así que, un placer compartir este lugar, el ambiente, la gente, todo muy hermoso. Y bueno, que viva la Milonga. Hace 32 años vive en Ushuaia y esta noche está en Milonga para recordarte. Vengo mucho a Milonga para recordarte. ¿La pasión del tango aquí? Me encanta. Y aparte, no es solamente lo que se lleva en el cuerpo, es lo que te llevas en el corazón. Y bueno, sí, también somos frecuentes, digamos, de la Milonga, venimos siempre. Y nos encontramos en las Milongas, digamos, somos amigos de Milonga. Yo soy de Pergamino. Yo soy de Pergamino, yo Casilda. ¿De Casilda? Acá no más. El tango es algo maravilloso, ¿no? Divino. Hace mucho que lo bailan toda la vida. Yo cuatro años. Y te cambio la vida. Si no bailo nunca, bágalo. Realmente que lo estoy viendo bailar y estoy totalmente sorprendido. Pero, qué emoción. Qué gratamente sorprendido. ¿Dónde son? Yo de Colón. Santa Fe, Santa Fe. Realmente que, ¿con qué entusiasmo lo baila? ¿Hacían bailar un tango? Yo hace, más o menos, un año y medio aproximadamente. Nada, re bien. Re poquito, sí. Me sorprenden el bailarín. Realmente que lo felicito porque bailan muy bien. Bueno, gracias. Gracias por la nota. No, por favor. Chau, chau. Sí, pero somos nuevitos en esto. ¿Somos nuevitos? Somos nuevitos. Pero lo bien que bailan, ¿eh? Estamos empezando, sí. Lo que pasa es que me acompaña una señora que tiene una historia. Ajá, sí. La señora. La señora estuvo en el Bailando de Tinelli en el año 2017. Muy bien. Realmente que ha sido un placer haberlos conocido. Muchas gracias. Que sigan disfrutando. Gracias, gracias, gracias. ¿De dónde son? Ella es de Rosario. Y yo de Arequitos. De los Nogales. Yo talo. ¿Cómo te va? Realmente que ha sido un placer verlos bailar y lo bien que lo bailan. Gracias. Gracias por los halagos. A mí que me gusta tanto el tango. Para con nosotros tengo una familia todos bailarines. ¿Bailás vos? Yo bailo, mis hijos bailan, mi señora baila. Bueno, baila. Látima que me dejó venir solo. Si no, estamos bailando. Lo bien que bailan. Gracias. ¿Le gusta el tango? Ella es buena bailarina. Realmente que ha sido un placer verlo. Muchas gracias, que sigan bien. Muy amable. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Yo estoy viendo bailar. Fenomenal. ¿De dónde son? Yo de Belvin. Yo de Rosario. Realmente. ¿Le gusta mucho el tango? Lo amamos. Pasión, amor. Y lo bien que lo bailan. Bueno, gracias. Realmente que estoy totalmente sorprendido. Gracias. ¿Le gusta la noche? Nos apasiona el tango. Es espectacular. Esta milonga, la música que están pasando. También. Claro, gente amiga. La buena onda. Los jovencitos que son, lo bien que bailan. ¿De dónde son? De Villa María. ¿Y vos? Córdoba capital. ¿Cómo es? Córdoba capital. Pero lo bien que bailá. ¿Y cómo empezás bailando? Todo culpa de ella, digamos. Culpa de ella. ¿Le gusta mucho el tango? Me encanta el tango. ¿La están pasando bien? Muy bien, muy bien. No, no, no. A ella le gusta el tango, pero además tiene toda la mugre, tiene toda la gracia. ¿Ah, sí? Claro. ¿Alguna reina? Sí. Nos gusta bailar. Ajá. Bailamos, qué sé yo, tango, cumbia, qué sé yo, claro. Ah, le gusta bailar. Nos gusta bailar. Nada más que el tango, una vez que entras en el, digamos, en el proceso de bailar tango, te va atrapando. Ajá. Y, bueno, y después te apasiona y, bueno, ya es un poco de vicio. No, no, ya es un poco de vicio. 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 Maravillosa esta orquesta. Los herederos del compás dicen que se pudo bailar muy bien y aprovechar muchísimo todo lo que fue esa gran noche del día sábado. Un show es un show espléndido y, como veíamos también muchos seguidores de muchos lugares que se vinieron para poder disfrutar también de su música. Felicitamos, y ustedes lo estarán viendo en otro de los bloques a los organizadores de esta milonga para recordarte que ya viene con mucha tradición y que realmente es un evento que convoca a muchas personas en la localidad de Arequito. Ahora, para finalizar este bloque nos vamos con las farmacias de turno en la localidad de Arequito está de turno la farmacia del Pícolo. En San José de la esquina está de turno la farmacia Bringas y en la localidad de Arteaga está de turno la farmacia Ferroni. Los invitamos a seguir en la pantalla del canal y a cada hora recuerde que hay más resumen de noticias.